Quien les habla es la opositora María del Carmen Hernández Martínez, esposa del exceso político Jorge Vázquez Chaviano. En el día de hoy, Jorge Vázquez Chaviano fue arrestado en las calles de Saúl a la Grande cuando nos encontrábamos caminando por las calles céntricas. El sábado pasado apareció el pueblo de Saúl a la Grande, repleto de volantes. Hoy nuevamente aparecieron volantes en las calles, por lo que la seguridad del Estado y la Policía Nacional están aterrados. Y quieren en el día de mañana que Jorge Vázquez Chaviano no se encuentre exigiendo los derechos que le pertenecen como ciudadano cubano y a su vez a los que le pertenecen al pueblo cubano. No quieren que la voz de Jorge Vázquez Chaviano se escuche mañana, por lo que lo encierran en las mamorras del régimen de los casos. Desde Pabula Grande, María del Carmen Hernández Martínez.